Ombraam Mikaela Ivanov 17 de octubre de 2019 Queridos hermanos y hermanas, estoy muy, muy contento de estar de nuevo entre ustedes. Yo soy Ombraam Mikaela Ivanov, comandante y portavoz de los 24 ancianos, de la conciencia de Melquisedec actuando ahora mismo en la Tierra. ¿Qué festival de elementos? ¿Qué danza de los elementos que vive ahora la Madre Gaia? Como todos ustedes, que están entrando en ebullición, en erupción, en el despertar gozoso del espíritu, eh. Muy bien, después de este par de meses, venimos a continuar nuestro acompañamiento y darles si podemos decir, unos cuantos puntos de atención para este periodo. Durante estas semanas hemos tenido la visita de los hermanos intraterrenos que están muy activos. Como dijeron los consejos de la Garta de Bulgaria, el portal de Sirius está abierto de par en par y la reconexión de los cuerpos cristalinos, la resurrección del éter original, se actualiza ahora a una gran velocidad. También han hablado los hermanos de la Garta de Montserrat, que como les anuncié, han venido a aportar su amor, y nuestro compañero Emerson, que compartió antes, que han abierto la bombilla de la cabeza a más de uno. Después de tantos invitados especiales, ahí se me olvidaba. También los leones hallados de Sirius a con el Baalajmen han estado presentes en la última transmisión, precisamente remarcándoles esta danza de los elementos y la fusión con el nuevo éter. Bien, antes de comenzar como siempre haremos unos instantes de comunión y recepción con el fuego divino, el fuego de los Melquisedec, que es el fuego de mi amor y mi luz que siempre les aporto. Como les anunció mi amado maestro en el mes de junio, los bautizos de fuego están bajando a la tierra. Ahora mismo estamos aproximadamente en la mitad de este proceso, que como les digo, se alargará más o menos hasta los primeros meses del año próximo. A partir de ahí una nueva etapa comenzará, seguramente más intensa y potente todavía. En cuanto a los siete bautizos de fuego, durante estos tres o cuatro meses que han pasado, muchos hermanos han sido tocados enormemente y algunos incluso hasta calcinados. El fuego divino, con las llamaradas que está enviando aporta un contenido de luz y verdad muy intenso. Eso está provocando en la humanidad la aparición de muchas resistencias, de rebeliones, de descontentos, de desazones, ansiedades y miedos que surgen a flor de piel como podemos ver un poco por todas partes sobre el planeta. En cuanto al otro 10%, como siempre decía, que están abiertos, que están participando, creando y viviendo la red cristalina de la tierra, los descensos del fuego están provocando muchos cambios y actualizaciones. Acepten las transformaciones que el fuego viene a provocar en vuestro campo psíquico y en vuestro cuerpo físico. Pueden hacer aparecer dolores, ya sea en un lateral del cuerpo, en el otro, en las lumbares, en la espalda, en las cervicales, las rodillas, los pies, en todas partes. Ahí donde hay alguna resistencia notarán como la luz trabaja. Simplemente la tienen que dejar hacer, dejar trabajar y aceptar este amor, aceptar este fuego en ustedes. Aunque por momentos se queden un poco desconcertados, descolocados, acepten el fuego, integren la luz, y verán como la alegría del amor divino se hace lugar indiscutiblemente en vuestro interior, dándoles la verdadera paz y aportando la armonía de las esferas a vuestra conciencia. Los bautizos de fuego no dejan ni un solo rincón para barrer. Como ven, afectan la totalidad de vuestras estructuras y es por eso que sienten de manera nueva los efectos que provocan cuando trabajan intensamente en ustedes. Se trata de ajustes y pequeñas reparaciones que pueden ser muy locales pero que afectan grandes zonas como pueden ser un lateral del cuerpo, la parte superior o inferior del diafragma o todo el cuerpo. sean héroes. Como siempre les hemos dicho yo y mi maestro, para no resistirse a este amor que llega. Para no poner más trabas a la verdad de vuestro espíritu. Originalmente héroe significa ser un héroe en el amor, ser un triunfador en el amor, vencer con el amor. ¿Y qué quiere decir vencer con el amor? Quiere decir que salgan victoriosos de toda duda, de toda contradicción, de toda ilusión. Haciendo que el amor divino fecunde totalmente este mundo. Les doy la salutación y la bendición de cada uno de los ancianos que están igualmente en plena acción y aprovechamos para hacer todos juntos unos momentos de comunión, ahora que ya estamos en la intimidad, eh, con el arco celestial bien abierto. Vamos, acojamos un rato. Como ven la consumación en el fuego es prácticamente instantánea. Les abre el corazón y los ojos de la eternidad aquí mismo, realizando la presencia del espíritu de verdad, convirtiendo cada vez más maya en amaya. Allí donde todo se vuelve real, todo se vuelve verdad, luz y amor. Este es el sentido final de todo el trabajo de la fraternidad de luz y amor. Como yo ya les decía cuando estaba encarnado o como lo hicieron otros compañeros como el querido Aurobindo. En la vida hay dos movimientos. El absoluto cuando se polariza para manifestarse, crea el lado positivo y el lado negativo, el emisor y el receptor. Cuando estamos aquí en la tierra el impulso es de volver a la fuente, lo que podríamos considerar una evolución, es decir, volver al todo. Esto es lo que han enseñado todas las grandes religiones, movimientos espirituales y tradiciones sobre todo orientales. Que se tenía que realizar el nirvana, fusionar con el padre, con el absoluto, etc. Este es uno de los movimientos, el disolutivo o de retorno a la fuente. Pero es la mitad del pastel. Porque también está el movimiento de bajada que es la involución. La involución del espíritu para dar vida a la materia que está muerta. Por lo tanto, yo ya les decía décadas atrás, que para mí no es tan célebre solo volver a la fuente, puesto que muchos lo han hecho, sino que lo más difícil, lo que tiene más valor, es una vez fusionado con la fuente, con el absoluto, volver a bajar a la materia y fecundarla, darle la vida y la luz verdaderas. Este es el momento glorioso en que el absoluto vivifica y fecunda la materia. Haciendo de lo creado y lo increado una sola cosa. Haciendo de la luz sin límites, el Ainzop, y la conciencia y la materia más pequeña e individualizada una sola cosa. Este es el verdadero sentido de todos los trabajos alquímicos, de todos los grandes iniciados que han pisado la tierra, de la fraternidad de luz y amor universal. Fusionar con el padre, fusionar con el espíritu divino y aportar este amor inconmensurable a la materia. Para que resucite, para que se haga una y para que se vuelva a la fuente. Y este es el círculo completo, eh. Como dice mi nombre, Omiram, Omiram. Cuántas cosas que hay en estas dos sílabas y todavía pueden pasar eones hasta que las entiendan correctamente. Aquí arriba tienen una breve síntesis de la enseñanza que siempre les he dado en mis visitas a la tierra, siempre es la misma verdad. Y hoy en día es más realizable que nunca. Así pues sigan acogiendo los bautizos de fuego que se intensificarán hasta los primeros meses del año próximo. Por otro lado, como se ha observado, toda la juventud del mundo está protestando y lanzando un grito de alerta porque ven que su planeta se encuentra en vías de desintegración. Eso es muy normal desde el punto de vista de la personalidad. Pero lo que se ha denominado cambio climático es irreparable, forma parte de los procesos galácticos y del sistema solar. La tierra se tiene que movilizar, tiene que pasar por este deshielo, por este calentamiento, por este gran alboroto de los elementos, para poderse sacar las pulgas de encima e. Y entonces sí que recomenzaremos el nuevo ciclo donde se realizará la edad de oro y donde la tierra estará en comunión y unión con el centro galáctico y la voluntad del padre. Bien, hoy tampoco me alargaré demasiado. Quería volver entre ustedes después de estas intervenciones especiales y darles todo el amor, toda la luz y la verdad del conclave de los Melquisedec. Durante los meses que vienen concluiremos este bloque de transmisiones con algunas visitas muy cruciales, que se definirán en las próximas semanas. Acojan, acojan y celebren en vuestro corazón el nacimiento del niño divino. El establecimiento de la nueva alianza del Cordero para hacer una sola carne y un solo espíritu. Y para realizarla, lo que denominamos la máscara astral, que son los filtros emocionales y mentales, es decir el psiquismo humano, debe ser totalmente quemada y disuelta en la luz del amor divino. Así verán como los bautizos de fuego encenderán y pulverizarán muchas partes de esta máscara astral que es la única, y repito, es la única que les hace de impedimento para fecundar y unir el germen de vuestro cuerpo etérico con el cuerpo átmico y búdico. Cuando se unen, producen la resurrección en el plano material donde están. Sáquense la máscara, sáquense los disfraces y pónganse el vestido del amor, el vestido de la luz. Les damos todas nuestras bendiciones. Los saluda el conclave de los 24 Melquisedec, me dicen que muy pronto alguno de ellos vendrá a darles un mensaje. En cuanto a mí, los animo a recibir con la máxima disposición, con la máxima apertura, con la máxima libertad los descensos del fuego, y a trascender por vuestro amor y vuestra luz, todo el caos y el revuelo que se remueve en los bajos estratos del astral de la Tierra y que encontrará solución. Estén en pie de amor, en pie de paz y en pie de alegría. Pase lo que pase, cada día y cada instante, con más intensidad. Elevándose tal como la Tierra se está elevando. Yo soy Omran Mikaela Ivanov les doy toda mi paz. Volveré pronto ya que los quiero acompañar de muy cerca estos meses. Un abrazo a todos y todas. Que el fuego del amor divino queme eternamente en todos los corazones. Que así sea. Transmitido por Silá Pérez y Carps. Traducido por Amparo Iribas. Revisado por Silá Pérez y Carps. Gracias. 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 Gracias.